Hola Saran ¿Qué haces? ¿Qué haces mi amor? ¿Qué traes ahí mi manita? ¿Qué haces? Ven 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 Se va a centrar su sillón Se va a centrar su sillón Se va a centrar su sillón ¿Te habla tu mamá? ¿Va a centrar su sillón? ¿Cómo? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? Ven con tu mamá. Ven. Ven. Sara, ven. ¿Quieres comer arroz? Sí. ¿Quieres comer arroz? Ya sabe cómo le dices. ¿Quieres comer esto? ¿Qué es eso? ¿Qué traes ahí? ¿Eso es de tu papá? Ule, si hubiéramos peinado para el video. ¿Puede porque era papá? Sí, pues tu papá. ¿Ya ves? ¿Para qué te filmes? No te peinó su papá. No te peinó. ¡Que te peinó! ¿Has mamá? ¿Quieres comer arroz? ¡Con tu papá! ¡Papá para el vídeo! ¿Qué haces tu mamá? Hola ¿Qué estás haciendo? Qué bonito esto está Ven, ven para acá Ven Ay, qué rápido ¿Qué? ¿Tenna? ¿Ven? Ven, Sara ¿Ven? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no